Mi nombre es Valentina Soto, hago parte del área de mercadeo de almacenes Flamingo y estamos acá para hablar sobre el convenio que tenemos en este momento con la clínica Isis. Aprovechando que Flamingo está cumpliendo 70 años, traemos un nuevo convenio para todos nuestros clientes en el que pueden adquirir con la clínica Isis desde procedimientos estéticos hasta cirugías plásticas. Esto lo pueden adquirir con nuestros dos créditos, el PIA de Siempre y MEFIA. Es muy fácil, ya que clínica Isis y Flamingo quieren que todos nuestros clientes cumplan sus sueños. Le queremos hacer una invitación a todos nuestros clientes para que se acerquen a todos nuestros almacenes y a la clínica Isis a pedir más información sobre este nuevo convenio. Para nosotros es muy importante el bienestar de nuestros clientes y por eso les recomendamos la clínica Isis. Gracias.